Hola amigos de El Economista, el día de hoy nos encontramos con Julio Fernández, quien es emprendedor y fundador de Mezcal Cómplice. Pues vamos a hablar de muchos temas muy interesantes, pero antes que nada nos gustaría saber quién es Julio Fernández, para quienes no te conocen, y bueno, cómo has ayudado a la promoción del turismo y la cultura en Oaxaca. Bueno, ¿quién es Julio Fernández? Soy oaxaqueño, soy orgullosamente oaxaqueño, mi familia es de Oaxaca, y a lo largo de mi vida profesional he participado en diferentes empresas familiares, he ayudado al posicionamiento y a la creación de empresas nuevas, y he creado empresas también por mí mismo para llevar a cabo proyectos interesantes, considero yo, como es el caso de Mezcal Cómplice. Así es que soy un empresario, emprendedor, oaxaqueño, orgulloso de mis tradiciones oaxaqueñas, y bueno, con este sueño de llevar el Mezcal a todo el mundo. Definitivamente, bueno, tengo entendido que tienes otras unidades de negocios, si quieres, nos puedes ayudar como a mencionarlas rápidamente, y bueno, ¿cómo llegaste a crear un Mezcal? Dentro del grupo empresarial que dirijo, tenemos empresas de transporte, empresas de fabricación, fabricamos trailers también, tenemos una empresa de marketing experiencial, son unos cines móviles que inventamos y patentamos, y operamos en diferentes países del mundo, en las Américas y en Europa también. Con estas unidades llevamos capacitación y publicidad, promociones de muchas marcas, programas de gobiernos financieros, y de todo tipo. Este es el tipo de empresa que nosotros como grupo llevamos, la última empresa que comenté, Cine Transformers, una empresa que fundé junto con mi papá, y que tuve la oportunidad de desarrollarla, encargarme del desarrollo, y bueno, posteriormente fui tomando la dirección de más empresas del grupo. Precisamente por esto, en algún momento digo, creo que puedo llevar algo de Oaxaca al mundo, teniendo ya una empresa que tiene presencia en diferentes países, me dio la tarea, el reto de decir, bueno, pues vamos a empezar a formar una marca mezcal, de ahí hice, utilicé a mi equipo cercano, que bueno, sin ellos la verdad es que no se hubiera podido, y empezamos a desarrollar lo que es el concepto de mezcal cómplice. Este concepto consiste en mezcales originarios de Oaxaca, dentro de la denominación de origen del mezcal que corresponde al estado de Oaxaca, y llevarle a la gente lo que para mí siempre fue algo sabido, algo conocido desde niño, desde niño tú sabes que el mezcal era este producto, parte de la celebración de todo evento importante de Oaxaca. Y a veces me preguntan por qué se llama cómplice, le digo, bueno, porque en Oaxaca cuando nacemos nos reciben con mezcal, nos bautizan, nos bautizan con mezcal, nos casamos, celebramos con mezcal, tenemos hijos, y los recibimos con mezcal. Y cuando nos morimos nos despiden con mezcal. Entonces el mezcal es cómplice de los eventos más importantes de la vida de los oaxaqueños. De ahí surge la idea de denominarlo cómplice, y porque además cuando tomas mezcal no solamente haces amigos, haces realmente cómplices por los secretos que comparten, las aventuras que comentas, y las situaciones que se generan. Por eso tenemos diferentes cómplices nosotros de nuestra variedad, como el cómplice de aventura, de amor, de éxito, de vida, y cómplice de pasión. Buenísimo. Bueno, pues a mí es una de las cosas que más me gustó, me ha gustado de este mezcal. Es el nombre, me parece, muy distintivo. Y bueno, pues... Y por supuesto, qué mejor que como ser un embajador de Oaxaca, pues comenzar por esta bebida, tan importante. Podrías platicarme un poquito cómo describes tú el entorno empresarial en Oaxaca, y bueno, qué influencia ha tenido el desarrollo económico de esta entidad con este mezcal. Bueno, y también qué relación tiene un poquito con otras industrias, como son la hotelería y la manufacturera. Bueno, el mezcal definitivamente ha impactado en mucho a la economía del Estado de Oaxaca. Esta denominación de origen hizo que el mezcal empezara a producirse en serio hace ya varios años, 20 años, no recuerdo ahorita realmente, y que es... logró que muchas familias que tradicionalmente hacían mezcal por generaciones tuvieran la oportunidad de empezar a vender su producto. Hay poblaciones donde el mezcal, el mezcalero del pueblo está casi obligado a hacer el mezcal, no lo puede dejar de hacer porque es parte de la vida y de la felicidad del pueblo. Entonces, pero era para un consumo local nada más. El mezcal era una bebida muy barata porque no se valorizaba. Entonces ahora que el mezcal se da a conocer mundialmente, y esto gracias al Consejo Regulador del Mezcal que inició hace muchos años con esta labor, ahora existen otros órganos certificadores, pero le dio oportunidad a muchos empresarios porque no eran empresarios, volverse empresarios a muchos productores de mezcal. Esto hizo que su economía cambiara, que la derrama económica llegara a lugares donde yo siempre pienso que en Oaxaca es difícil la industrialización del Estado, aunque yo estoy en la parte industrial en otros negocios y hay que tratar de promoverla, pero es difícil que en los pequeños poblados exista una industria de algo. Nunca va a haber una fábrica de automóviles, nunca va a haber una fábrica de zapatos, tal vez, industrial hablo, seguramente hay zapatos artesanales que se hacen de varios tipos, pero lo que sí puede haber es una fábrica de mezcal, tradicional, no industrial, pero que transforma la parte agrícola de este crecimiento del agave que tarda ocho años en crecer, el más sencillo que es el espadín, y de ahí van los silvestres que tardan hasta 30, 35 años, pero transformar esta materia en mezcal, esta transformación digamos industrial, pero no, que es arsenal, esta transformación genera una derrama que va a hacer que esta persona que cuidó sus plantas durante ocho, diez, doce o quince años, hoy reciban por la venta de litros de mezcal un ingreso que tal vez no esperaban y que obviamente les puede cambiar el entorno, el tipo de vida. Hay familias que yo los he escuchado en congresos de mezcaleros por primera vez han logrado comprar un vehículo porque hay familias que se movían a caballo, un burro, y por primera vez lograron comprar un vehículo gracias al mezcal, una camioneta picó para llevar su producción. Esto es lo que está pasando con el mezcal en Oaxaca y yo creo que es una fuente de economía que debe ser considerada muy muy importante porque utiliza esto, agricultores que transforman su producto en mezcal. Como dices, además pues es otra bebida que es muy oriunda, bueno, muy relacionada con los mexicanos en otros países y pues nosotros como mexicanos a veces no conocemos todo este trabajo que tú nos mencionas que existe detrás, el tiempo, el esfuerzo, como dices tú, los productores que pues no cualquiera sabe, conoce todo este proceso y mucho menos lo puede hacer. Así es, el proceso del mezcal, por ahí leí en algún artículo que se había determinado que el mezcal era la bebida más compleja del mundo por su proceso y este proceso al no ser una bebida industrializada no hay máquinas que tengan mezcal, máquinas que hacen otras bebidas, pero mezcal no. Es un proceso con una receta de generaciones donde la cocción del agave se lleva a cabo en hornos de leña y dependiendo de la familia o el maestro mezcalero son los días que cuecen el mezcal. De ahí se saca el agave cocido, se machaca la taona que esta piedra que vemos que la jala un caballo o un burro o una mula y ese fruto machacado se fermenta en tinas de madera con agua de los pozos. Por eso el mezcal también varía el sabor de región a región porque el agua puede ser más mineral o puede ser más ligera y ahí es donde también afecta digamos al sabor y viene en ese proceso es donde yo veo siempre la magia del maestro mezcalero es cuando el maestro mezcalero llega al punto que dice ahora es cuando se tiene que destilar mi producto y esto haría dependiendo de las condiciones del clima si hace mucho frío pues tarda más tiempo la fermentación si hace calor tal vez fermente más rápido pero ellos saben cuánto tiempo mover el caldo que están preparando cuánto tiempo dejarlo reposar como yo siempre digo que es como las recetas de la abuelita que dicen vas a freírlo dos horas y luego lo dejas y lo metes al refri y mañana y con la luna lo vuelves a hacer algo así más o menos entonces esa es la magia del sabor realmente del mezcal y luego en tema de la destilación también cómo lo destilan y con qué lo destilan en algunos casos genera un producto obviamente único y cada cosecha o cada lote mejor dicho de mezcal es único no es como una bebida que siempre vas a ver igual dentro de la calidad varía por las temperaturas por los azúcares por muchas cosas que pueden afectar ese sabor pero siempre es delicioso interesante y bueno también un poquito qué es lo que tú dirás que hace diferente a este mezcal cómplice bueno primero la complicidad entre el maestro mezcalero y nosotros como marca que es la complicidad que se generó la verdad es que creo que la transmitimos en todo lo que comentamos y comunicamos de nuestro mezcal segundo obviamente esta receta tradicional que podemos tener con nuestro maestro mezcalero que él nos las otorga y la calidad que cuidamos nosotros cuidamos que las plantas sean maduras tenemos sembrados agaves propios tenemos un palenque propio en asociación con nuestro maestro mezcalero donde controlamos el proceso los días tiene que tardarse se tiene que tardar y no hay forma de acelerarlo porque entonces afectamos la calidad una vez teniendo el producto destilado nosotros mismos tenemos ya una envasadora donde controlamos también perfectamente esto que no se le añadan productos que pueden afectar obviamente la calidad y el sabor y perjudicar realmente el mezcal entonces mezcal cómplice controla todo el proceso de valor del mezcal hasta su comercialización tanto en México como en el extranjero muy bien y bueno como dirías tú que ha contribuido este mezcal a la economía local y regional un poco si nos puedes hablar en términos de empleos y de generación de ingresos bueno en cuanto a empleos tenemos empleos tanto en el pueblo San Baltasarguelavila que es donde está nuestro palenque adquirimos mezcales de otros maestros mezcaleros también para poder incrementar la producción mezcales que nos aseguremos que sean 100% agave entonces esto genera obviamente empleos en cada pueblo donde compramos mezcal y esto deriva en aproximadamente por palenque 8 o 10 personas que están ocupadas produciendo mezcal de ahí se va la envasadora donde tenemos una cantidad igual de personal trabajando temporalmente en etiquetado o sea unos fijos en el envasado en el tema de filtrado y temporales en el etiquetado entonces a veces se juntan grupos muy grandes de etiquetadores que están haciendo muchas botellas ahí etiquetándolas y de ahí viene la comercialización donde tenemos también gente tanto del área comercial lo que es la promoción de la marca el área de marketing y el área administrativa que se encargan de posicionarlo y de exportar y todo entonces yo hablaría que de empleos directos Mezcal Comercio tiene 24 empleados directos más los indirectos que genera que deben ser más de 30 más nuestra distribuidora que bueno que también ingresa a esta distribuidora estamos llegando a muchos lugares CUP les mandamos saludos a nuestros amigos de CUP que nos están ayudando a posicionar muy bien Mezcal Comercio ellos tuvieron la certeza de encontrar un Mezcal como el nuestro que es de mucha calidad creo que nos identificamos muy bien precisamente por eso y también genera esa complicidad con una distribuidora que nos ayuda a llevar el Mezcal a todos los rincones de México para allá vamos para allá vamos es lo que están buscando y bueno me parece que tiene una certificación o algo o como podemos saber que un Mezcal es legítimo digamos si para saber que lo que estás tomando es un Mezcal 100% agave y apto para consumo humano existe un holograma es este holograma que está aquí que te otorga el consejo regulador del Mezcal este este holograma te lo dan solamente si tienen la trazabilidad perfecta del producto ¿qué quiere decir la trazabilidad? desde que tienen el el agave ellos identifican donde está sembrado tú para para cortar el agave tienes un permiso del consejo ellos saben cuántos agaves tienen sembrados porque un técnico es certificar todos recolectamos el agave cuentan las plantas se pesan las toneladas eso lo certifica se mete al proceso de elaboración del Mezcal entonces ya se sabe que el estimado es de 10 kilos de agave un litro de Mezcal aproximadamente dependiendo los azúcares certifican cuánto mezcal produjiste y te dan un permiso de envasado te dicen ok sacaste mil litros estos mil litros los puedes envasar entonces todo el proceso está vigiladísimo y controladísimo por el consejo regulador y AMA que es otro órgano también certificador por lo tanto cuando tú ves una bebida con este holograma del consejo regulador es que es un Mezcal controlado 100% agave y apto para consumo humano han obtenido algún premio y cómo ha impactado en su posicionamiento y reconocimiento en esta industria si en el concurso mundial de Bruselas ganamos oro y gran oro en dos Mezcales que participaron en el Zipa Guard también oro en el concurso mundial de San Francisco San Francisco Experience Competition se llama también tuvimos oro y una plata me parece entonces hemos participado en estos en estos festivales para obviamente valorar que lo que nosotros pensamos y a lo que nos sabe nuestro Mezcal es correcto o sea que si es un Mezcal bueno y que si la gente le va a gustar entonces esto te ayuda a que la gente tenga confianza en que el Mezcal que va a tomar es de buena calidad tiene reconocimiento por gente obviamente muy prestigiados jueces que son quienes valoran los Mezcales y todo el vino participan en muchos de estos festivales o concursos no solamente Mezcales sino vinos otros destilados también entonces en eso te ayuda en que le genere confianza a la gente sin embargo pues el mejor Mezcal es el que más te gusta el cómplice es el que más le gusta es un buen estrogane está bien platícame en dónde podemos encontrar el Mezcal cómplice bueno en México ya estamos en las principales cadenas de licores como Alianza Europea Castellana Mundo Gourmet estamos en Soriana a nivel nacional en venta en línea en Mercado Libre en Amazon y en nuestra tienda en línea mezcalcómplice.com también y en el extranjero Mezcal Cómplice ya logró traspasar fronteras hoy nos encontramos en los Estados Unidos en los estados de California Colorado Florida estamos por entrar a Texas Georgia Nuevo México Arizona y Oklahoma y estamos en España Italia ahorita y por entrar en Centroamérica estamos en Guatemala Salvador Honduras y por otro lado en Colombia Panamá y Costa Rica son los países donde el cómplice ya está sembrando semillas excelente pues andan en todo el continente pues el mezcal está siendo reconocido por todo el mundo entonces hoy es una bebida que está de moda pero está de moda porque la gente empezó a voltear hacia la calidad y esta calidad que generan productos que no son precisamente los productos más elaborados en las fábricas más grandes sino este tema social artesanal de inclusión mismo de las comunidades y de los pueblos indígenas que están produciendo estas bebidas ha hecho que el mezcal se vuelva una bebida reconocida por mucha gente en el mundo y está en más de 150 países hay mezcal y en más de 150 países y bueno ahí va cómplice generando terreno generando complicidad en el mundo Muy bien ¿Qué estrategias de innovación y mejora continua han adaptado a ustedes y bueno para seguir manteniendo a sus competitivos en esta industria? Bueno una de las mejoras que hicimos es poder acercar el mezcal a nuevas generaciones el mezcal es una bebida que es fuerte no exactamente en alcohol sino en sabor es intenso entonces innovamos sacando una etiqueta nueva que fuera un poco más accesible tanto en precio como en sabor para las generaciones que están empezando a incursionar en probar este tipo de bebidas con mezcal y que fuera apta para la coctelería que no fue una bebida que perdiera su esencia a la hora de mezclarlo con jugos o con frutas o lo que los mixólogos desarrollan ahora que muchas veces pasa eso y entonces ya no te sabe el mezcal ya te sabe alcohol aquí el mezcal el sabor que nosotros hacemos que perdure en nuestra bebida o que queremos que siempre perdure es el sabor frutal del agave eso es lo que lo que marca más nuestra mezcal más que el alcohol puede ser intenso el alcohol pero no sientes el alcohol y sientes el sabor frutal que viene acompañado de sabores minerales y herbales y de muchos tipos y nos vamos sacando esta etiqueta que es precisamente cómplice de orígenes que es la etiqueta que se hace más accesible para quien empieza por eso se llama cómplice de orígenes porque es como el origen es tu inicio en el mezcal y es la bebida que pensamos y que estamos comprobando que la gente que no está acostumbrada al mezcal se les hace más fácil tomar pero le descubren ese sabor que los hace ir queriendo mejorar y probar algo más algo más sofisticado algo más intenso en muchos casos pero algo más rico mezcal siempre digo yo que es como los quesos es como un queso manchego bueno y luego te subes a un queso gruyere y luego te subes a otro un brie y terminas en un roquefort muy intenso bueno más o menos así es el tema de mezcal las cepas de diferentes agaves te generan unos sabores muy diferentes y muy sofisticados para los conocedores y la gente quiere conocer el mezcal quiere ser conocedor de mezcal los invito a que prueben mezcal cómplice tenemos muchas etiquetas disponibles para ustedes si justo es como la manera de empezar pues hay que hay que entrarle sobre todo a bebidas mexicanas que ahora están y podrías platicarnos cuál es la visión que ustedes tienen para el largo plazo en términos de expansión de innovaciones contribución a este desarrollo económico del que me mencionaste anteriormente bueno la visión es que mezcal cómplice es una de las de las marcas más reconocidas por el público conocedor o consumidor de mezcal es lo que más nos importa que la gente realmente cuando vea mezcal cómplice sepa que está tomando un buen mezcal mezcal de puro agave 100% agave que no es un mezcal alterado ni que ya te sabe a otros alcoholes que puede ser entonces es lo que queremos que sepan que mezcal cómplice es el mejor de cada categoría de mezcal que encuentren mezcal cómplice es el mejor eso es lo primero posicionar la marca para esto para que mezcal cómplice sea el favorito del público consumidor segundo obviamente en mezcal cómplice tenemos la filosofía que tenemos que ser responsables socialmente y esta responsabilidad social no solamente va en el tema de ayudar con algunas campañas o algunas donaciones que se hagan sino es ayudar en esta derrama económica que platicábamos nosotros vamos a producir una cantidad siempre de mezcal la cual está autorizado por el consejo regulador ahora o siempre ha estado autorizado poder entre productores comprarse mezcal siempre y cuando sea de buena calidad en el caso de nosotros entonces la forma de ayudar a las comunidades va a ser comprometiéndonos con pequeños productores a comprarles sus producciones estén seguros de que lo que tengan se lo compremos de que no produje 200 litros de mezcal o 300 o 500 y se quedaron ahí un año a ver quién me lo compraba a ver si me lo pagan a buen precio a ver si no o que lo usen para rebajarlo con otras cosas nosotros vamos a hacer ese compromiso de ayudar a productores en estas comunidades que puedan recibir ese beneficio y que cuando la gente tome una copa de mezcal en Nueva York o en Francia o en España digan esta copita está ayudando a un pueblo de los más lejanos y que a lo mejor no tendrían otra cosa que hacer más que producir mezcal eso y nuestra visión obviamente es vernos en el mayor número de países del mundo llegar ahorita a estos 158 países me parece que está presente el mezcal pero poder abrir abrir el mercado a todos los países que puedan del mundo para que conocen nuestra tradición la cultura líquida del mezcal la cultura líquida en México es el mezcal entonces permitir que la gente lo conozca para que se interese por México para que se interese por Oaxaca y para que el mezcal sirva como un embajador realmente de la cultura de México eso es lo que nosotros creamos si como dices igual bueno es como brindar esta garantía para que los productores pues simplemente se enfoquen en producir mezcal de calidad así es dar la seguridad que lo produzcan y que tengan un ingreso bien remunerado por su producción muy bien y bueno que tengo entendido que tienen unas alianzas estratégicas podrías platicarnos sobre ellas comentaba hace rato que una de nuestras principales alianzas es con esta distribuida en México que se llama CUP Company of People les mandamos saludos a nuestros amigos de CUP que nos están ayudando a que realmente llegue el mezcal a más lugares aquí en México esta es una de las principales o la principal alianza que tenemos en México y a través de ellos con estas distribuidoras como son Alianza o la Europea o Castellana que son quienes nos ayudan a que realmente la gente lo vea y lo pueda comprar pero a través de la distribuidora llegamos también a los restaurantes y bares y lugares donde la gente lo reconoce lo prueba y ya cuando una tienda lo puede comprar entonces esta es una de las principales alianzas aparte de esto estamos en ahorita en convenios con distribuidoras internacionales Estados Unidos tenemos tanto distribuciones ahí todo es estado por estado entonces tenemos con algunas distribuidoras que abarcan más de un estado y con otras individualmente en diferentes estados entonces tenemos alianzas importantes con empresas muy reconocidas en Estados Unidos y en Europa a través de una empresa de un paisano mío oaxaqueño que se llama Mezcalarte que nos hace la distribución en España y de España mandamos a otros países estamos ahí en España estamos también con unos buenos amigos haciendo un proyecto para estamos en Ibiza en la parte de España en la isla que es un lugar donde la gente va a buscar productos de muy alto nivel y de mucha calidad entonces ahí traemos un proyecto importante con un grupo nativo de Ibiza esas son algunas de las alianzas que traemos si como dices pues anda en todo el mundo directo o indirectamente pues ya dio la vuelta también habla un poco de su calidad de la calidad que tienen que es reconocida en otros países no sé si tengas algún otro mensaje que te gustaría transmitir pues el mensaje que a mí me gustaría transmitir es esto del mezcal como un sueño como un sueño que al principio los sueños los crees que son fáciles y te tropiezas y los sueños a veces los ves casi cortados porque la complejidad que se presenta siempre en un negocio y pero si no persigues tu sueño nunca lo vas a alcanzar hoy el mesal cómplice tiene 7 años que salió al mercado con mucho esfuerzo sobrevivimos la pandemia y luego dicen que cuando sientes que te vas cayendo es cuando hay que acelerar más entonces eso nos ha pasado a nosotros hemos acelerado en los momentos que sentimos un poquito de desesperación y bueno hoy ya estamos en más de 250 centros de consumo en el país en México en tiendas yo que también estamos en más de 200 tiendas en el país y bueno estamos en el extranjero en varios lugares y ya mezcal cómplice empieza a ser una realidad así es que es un sueño que se va cumpliendo entonces yo lo que quisiera agregar es he participado en muchos negocios y en todos ha sido perseverancia 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 es un tema que les aconsejo a todo el mundo que lo que lo adopten y que hay que siempre tener sueños que solamente soñando los puedes alcanzar pues que más nos queda decir muchas gracias Julio gracias por contarnos sobre tu sueño y pues ahora sí que le deseamos el mejor de los éxitos para que más personas prueben este mezcal cómplice y que se conozcan otros países muchas gracias muchas gracias y pues bueno vamos a ser cómplices gracias Julio es Julio Fernández fundador de Mezcal cómplice y gracias a nuestros amigos de El Economista hasta pronto muchas gracias y a todos los que nos vemos en el próximo video y a todos los que nos vemos en el próximo video